Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlas. Bienvenidas a este espacio de Libera tu Potencial. Hoy quisiera hablar de un tema muy importante que es la actitud. La actitud con la que vivimos nuestra vida. Hace dos días tuve una paciente que llegó a contarme sus problemas y realmente parecía que los problemas no tenían solución. A veces nos pasa que de veras tenemos problemas tan fuertes que sentimos que no tienen solución. Cuando ella llega a mí, yo trato de empezar a buscar soluciones, las cuales realmente encuentro que ella está en una situación muy complicada y difícil. Y entonces se me ocurrió que lo único que podía yo rescatar en ese momento era con qué actitud iba a tomar lo que le estaba pasando. Por otro lado, al día siguiente llega otro paciente y me cuenta también de todos sus problemas que tiene. Y por más otra vez que yo trato con él de arreglar los problemas, me doy cuenta que también son problemas complicados. Entonces, lo único que sabía yo que en ese momento iba a poder rescatar era la actitud con la que ellos decidían tomar esos problemas. Y les conté algo que hoy les quiero compartir. El padre de la logoterapia, cuyo nombre es Viktor Frankl, estuvo en el holocausto y él vivió los peores horrores que la humanidad pudo haber vivido. Pero lo único que él decidió que no le iban a quitar, porque claro, le podían quitar a su familia, su ropa, su riqueza, todo, sus calcetines, su sonrisa, todo, todo. Ahí era ser casi no visto como ser humano. Pero él decide que lo único que no le van a quitar es su actitud. Su actitud con la que se va a sentar a comer el plato de sopa, aunque realmente fuera un plato de agua. Su actitud de cómo él iba hirviendo cada día pasar con esa fortaleza interna que poco a poco lo iban haciendo más fuerte. Él decide que todo le pueden quitar, pero su actitud nunca se le iban a quitar. Y su actitud fue una actitud positiva de fortaleza. Obviamente sale y entonces él se vuelve el padre de la logoterapia. Claro, tiene otros temas, él habla del sentido de la vida y de otros temas, pero yo quisiera rescatar esto en este momento. Cuando yo tengo estos dos pacientes, lo único que yo les puedo decir es con qué actitud decides vivir tu realidad. La vida es, y a veces la vida tiene muchos problemas y complicaciones, pero la vida no es buena ni es mala. La vida simplemente es, ¿con qué actitud la quieres vivir? Claro que tienes una realidad, es una realidad que no te gusta, es una realidad hoy muy complicada. Y tienes que aceptar que no te gusta, porque tampoco vamos a decir, no, sí, hasta mi realidad me gusta. No, no me gusta. Pero ¿con qué actitud voy a tomar esta realidad? La voy a tomar de una manera positiva, la voy a tomar sabiendo que mientras pueda voy a dar lo mejor de mí y voy a hacer que las cosas estén lo mejor que yo pueda hacer que estén y voy a seguir adelante, porque otra vez, eso es lo único que nadie me puede quitar, mi actitud positiva ante lo que es. Espero que este pequeño video les sirva a todas para poder darnos cuenta con qué actitud tomamos lo que tenemos que enfrentar y que esto nos sirva cada día para ser mejores personas, tanto para nosotros como para nuestros seres alrededor. Que tengan muy bonito día. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.